La señora Morales Román dice, ¿por qué tardó tanto tiempo en llevar al niño al CDT y por qué no llamaron al 911? Ella encontró al niño a las 5 de la mañana. A las 5 y 7 estaba en el CDT. Lo último que ella pensó fue llamar al 911. ¿Ella encontró al niño a qué hora? A las 5 de la mañana. ¿Y a qué hora llegó al CDT? A las 5 y 7. Ella no pensó... Ella llegó en 7 minutos. El CDT quedó al lado y era a las 5 de la mañana y ella no paró en luces ni nada. Ella montó sus otras dos niñas, las despertó y salió para el CDT. Pueblo de Puerto Rico, miren bien la incongruencia. Porque a lo mejor es la hora, pues, a unos minutos más, minutos menos, pues no hay problema. Señores, doña Ivette González se ha atrevido a decir que Ana Cacho despertó a sus nenas. ¡Wow! Ok, ahora vamos a ver lo que Ana Cacho dijo el 29 de abril en Univision sobre si ella despertó a las nenas o quién fue que la despertó a ella. Vamos a ver. Arriba. No tengo nada que arrepentirme. Nunca puse a mis hijos en peligro y nunca los pondré. Y actué, tan pronto mi hija me levantó, agarré a mi muchacho y corrí con él. Y monté a los trenes en el carro y los llevé a donde tenía que llevarlo. Ponme eso de nuevo. ¡Qué imágenes! Para que oigan bien, ponme eso de nuevo, para que oigan bien. Eso es mundial. Bueno, ponlo de nuevo, vamos, mandámeles play. No tengo nada que arrepentirme. Nunca puse a mis hijos en peligro y nunca los pondré. Y actué, tan pronto mi hija me levantó, agarré a mi muchacho y corrí con él. Y monté a los trenes en el carro y los llevé a donde tenía que llevarlo. Doña Ivette, Doña Ivette, ¿quién está diciendo aquí la verdad? Sí, 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 sí. ¿Quién está diciendo aquí la verdad? ¿Lo está diciendo Ana Cacho o lo está diciendo usted? Usted está diciendo de que Ana le contó que despertó a las niñas. Y Ana está diciendo que una de sus hijas fue que la despertó a ella. Mira, mire, vayan ya y dejense de estupideces. Vayan ya a justicia. Pero señores, mire, esto no para aquí. Ahora es que viene lo bueno y lo sabroso en todas estas mentiras viles e indecentes. Porque yo creo que ya Ana Cacho, el abogado Zagardía y Doña Esta Ivette deben callarse ya la boca. Porque lo que se están metiendo es en camisas de once varas. De arena movediza. De arena movediza. Señores, ya mismito venimos con la parte más interesante de las mentiras viles que ustedes se van a quedar boquiabiertos. Vengo... Y continuamos en Puerto Rico con este programa especial con la Comay en Super Exclusivo hoy jueves. Señoras y señores, quiero hacer una aclaración. Ahorita dije que el que estaba acompañando a Doña Ivette, que me parecía que a lo mejor era el esposo. Pero señores, ese no es el esposo. Ese es el señor Julio Sainz de la Maza. Él es publicista de la agencia y socio de la agencia de Gigi de Mier. Ah, ok. Así que ese es el señor. Si tienen un dedito y ponchan un botoncito, lo podemos ver. Muy bien, muy bien. Ese es el hombre. Ese que está ahí, ese no es el esposo, el señor Eli, ese es Julio Sainz de la Maza. Ok. Bueno. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, tienen que ver esto. Hemos hecho una producción violenta y felicito a todo el equipo de producción y a su productor general, el señor Massimiliano Paglia, y a todos los que han trabajado esta historia de combinar y ver cuando una persona miente y no. Vamos a ver a Rubén Sánchez y Doña Ivette González con una teoría que dice Doña Ivette. Oigan la teoría. Ok. Vamos a verlo. A ver. ¿Cuándo ustedes establecieron la teoría de la puerta abierta? Desde las tres gotas de sangre. Desde el mismo día cuando las vimos allí a las dos de la tarde. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Dale para atrás. Dale para atrás. Señoras y señores, ponmelo desde el principio. Miren. Fíjense si esta señora está perdida. Esto, ¿de cuántas gotas de sangre estaba ella hablando la primera vez? La primera vez de cinco. De cinco. ¿Luego de cuántas? De cuatro. Señores, entonces miren esto. Rubén Sánchez le dice, no, porque las tres gotas de sangre. Y ella no lo corrige. ¿No lo corrige? Ella no lo corrige. Dale play. ¿Cuándo ustedes establecieron la teoría de la puerta abierta? Desde el mismo día cuando las vimos allí a las dos de la tarde. Es más, desde las personas que entraron al principio, que entraron a abrirle la puerta, desde que se entró a la casa, a las nueve y media de la mañana, se estableció esa teoría. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, miren, la teoría de la puerta abierta no es otra cosa de que alguien, según dicen ellos, entró y mató al niño. Eso es así. Y ella está diciendo desde qué día, Héctor, fue que se enteraron, que se enteraron de eso. Bueno, no, desde el primer día. Desde el primer día. Desde el primer día. Desde el primer día, a las nueve y media de la mañana. A las nueve y media, inclusive, el señor, inclusive dice... Dice eso y después entonces dice que ya no fue allí hasta las dos de la tarde, en serio. Es la cosa. Pero ella dice que desde el primer día a por la mañanita se estableció la teoría de la puerta abierta, es de que habían asesinado al niño, que alguien entró. Eso es así. Doña Ivette, Doña Ivette, no sea mentirosa. Mire lo que usted dijo el 19 de abril, en Noti1. Para que usted vea, usted está diciendo con Rubén Sánchez que desde el primer día, usted estableció, y todo el mundo allí, la gente que estaba hasta las nueve y media de la mañana, por la mañanita, que al nene lo habían matado. Alguien lo había matado, que había entrado alguien a la casa. Vamos a ver el 19 de abril en Noti1, adelante. Ay, padre amado. Mi nieta, me llamó Lorenzo, se cayó. Yo nunca dudé que Lorenzo se había caído. De hecho, el segundo día, cuando la policía llamó, no sé si fue Maldonado, creo que fue Maldonado, que dijo que el golpe no era, no tenía que ver con una caída. Yo caí en un shock total, porque yo jamás, jamás pensé que lo hubieran matado, jamás. No había una razón, no había una forma para que lo hubieran matado. Señoras y señores, con Rubén Sánchez, esta señora, embustera, dice que desde el primer día, desde el primer día, por la mañanita, sabían que algo raro pasaba, que lo habían matado, que si se habían metido, que si la te dio a la puerta. Pero en Noti1 se le olvidó a ella, de que ella ahí mismo dijo que el segundo día, ponme ese corte de nuevo. Clarísimo. El segundo día fue que se enteraron de que al nene lo habían matado. Eso es lo que es eso. Póngalo de nuevo ahí, vamos a verlo.